Música 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 Tú supieras que es el sueño y el pollo Si uno de los platos Usted se sienta con un lado A vivir el viernes un rato Música 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 Si se vuelve ya se viva, esta no está bien la cola, si se vuelve ya se viva, esta no está bien la cola. Si se vuelve ya se viva, esta no está bien la cola, si se vuelve ya se viva, esta no está bien la cola, si se vuelve ya se viva, esta no está bien la cola, si se vuelve ya se viva, esta no está bien la cola, si se vuelve ya se viva, esta no está bien la cola, si se vuelve ya se viva, esta no está bien la cola, si se vuelve ya se viva, esta no está bien la cola, si se vuelve ya se viva, esta no está bien la cola, si se vuelve ya se viva, esta no está bien la cola, si se vuelve ya se viva, esta no está bien la cola, si se vuelve ya se viva, esta no está bien la cola, si se vuelve ya se viva, esta no está bien la cola, si se vuelve ya se viva, esta no está bien la cola, si se vuelve ya se viva, esta no está bien la cola ¡Gracias! ¡Gracias!